El objetivo de esta campaña es prevenir enfermedades y la vacunación es totalmente gratuita. No olvides acompañar a participar de la gran campaña de mortalidad y de vacunación en época de materias tierras. Invitamos a todos los vecinos de esta zona que vengan a vacunarse, la zona Villa 1 de Mayo, que proteger a sus niños menores de 5 años que no han podido hacerlo durante la cuarentena. Hoy tenemos la oportunidad, el municipio está desplegando toda la cantidad de curso humano necesario para poder llegar a todos. Y las niñas entre 10 a 12 años igual traerlos. Por favor los invitamos que no pierdan esta oportunidad porque hay que proteger a nuestra niñez y juventud por una vejez sana. Se está aplicando para las niñas de 10 a 12 años el DPH, la papiloma humano, que protege contra el cáncer cervicoterino principalmente. Luego tenemos las vacunas del país regular que son la pentavalente, la DPT, la SR, SRP, la toxoide tetánica. Tenemos la influenza, tenemos la neumocócica, la fiebre amarilla. Todas esas vacunas que siempre se han aplicado, hoy se están aplicando, ya que durante estos 4 a 5 meses no se ha podido vacunar a los niños de forma regular. Esperamos nosotros superar las mil dosis por día en estos puntos para poder superar y recuperar la cantidad de niños que no han sido inmunizados. Agradecer por la inyección del papiloma humano y es de una gran ayuda para prevenir infecciones que tengan el riesgo de las niñas. Damos gracias por lo que se han ocupado los niños, que es buena esta vacuna. Siempre vamos a dar gracias por el bien de los niños. Gracias. 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 Gracias.